Soy 20 y 45 minutos de la mañana, ahora local de Venezuela. Les habla Mildred Manrique desde los alrededores de la base aérea militar La Carlota. Efectivamente hay un grupo importante de militares que se colocaron del lado del presidente encargado Juan Guaidó este 30 de abril ante su presencia junto a Leopoldo López, otro líder opositor en las adyacencias de esta zona junto a ese grupo de militares que están apoyando su proceso. Sin embargo aquí vemos otro grupo de efectivos que están disparando hacia las personas que están el día de hoy aquí que se van concentrando, cada vez llegan más personas, pero están lanzando bombas lacrimógenas y perdigones. Allí pueden ver en imágenes la situación el día de hoy, cómo se desarrollan los hechos aquí en los alrededores de la base aérea La Carlota.